Ahora estoy abajo, ¿vale? Que me quedan a un paciente. Gracias. ¿Me disculpas un momentito? No, no, no. Perdón, Ana. ¿Qué tal? ¿Sabes si su madre ha recogido a los niños? Sí, acabo de hablar con ella. Está todo bien. ¿Y... su marido vive con ustedes? Sí, es... construye piscinas. Está todo el día afuera. ¿Y usted trabaja en la universidad? Limpio la universidad. Por las noches. Eh... tiene... 23 años. Sí, 24, cumplo en diciembre. Soy acuario. ¿Y usted? ¿Qué signo tiene? Escorpio. ¿Pero qué coño me pasa? Eh... Ana, ¿está segura de que no quiere que llamemos a su familia? No. Hemos... repetido la ecografía. Tres veces. Y... he encargado de una prebiopsia. ¿Y eso qué significa? Anne... Tiene un tumor. En los ovarios. Le... le ha alcanzado los intestinos y le está empezando... a tocar el hígado. Está lanzado, ¿eh? Miran, si... Si tuviera 20 años más... El proceso iría más lento y podríamos operarla. Pero... Sus células son muy jóvenes. Y hacen que todo vaya más deprisa y... Y no hay nada... Que podamos hacer. ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo? Dos... Quizá tres meses. ¿Veis que estaba embarazada? No... No... Desgraciadamente... Es que supe que era algo malo desde que se toque a mi lado. Es que tengo los ventiladores estropeados. Los de mi despacho y me lo están... Me lo están arreglando. Mira, no... No es cierto. No me están arreglando los ventiladores. Es que... Me siento incapaz de sentarme frente a alguien y decirle que se va a morir. No puedo. No puedo. Las enfermeras me critican por ello y... Y bueno, quizá quiere una segunda opinión de otro médico o su familia. Sí. Claro. Un médico que me diga lo mismo pero mirándome a los ojos. No. Sí. No, no. No. No, no. ¿Quiere un whisky? No. ¿A mí me va a ofrecer un cigarrillo? No. Perdona. ¿Segura que no quiere que hable con su familia? No. No, no. Está bien. ¿Tiene un caramelo? Sí. Sí, un caramelo. Gracias. Está bueno. Sí. ¿De qué es? De jengibre. Para la garganta viene bien. Está bueno. Tica un poco, pero está bueno. Me alegro. ¿A mí quiere que la acerque a su casa? No. ¿Segura? No me cuesta nada acercarla. Está bien. Está bien. Sí. Es algo. No. No. Está bien. Adiós Adiós Adiós